Música Hace un par de días estábamos estudiando el cerebro, bueno el sistema nervioso central y los procesos para la creación de la vida en clases diferentes pero me surgió una duda, verán en el caso del sistema nervioso central tenemos al cerebro que está alojado en el cráneo que es una masa de hueso que le protege de los golpes del exterior incluso me golpeé la cabeza, tal vez lo recuerda y en el caso del feto pues obviamente está dentro del cuerpo de la madre en su vientre y ahí pues realiza la gestación en ambos casos no es posible que simplemente estén ahí metidos porque el cerebro por ejemplo si nosotros movemos bruscamente y estuviera nada más metido adentro del cráneo chocaría contra las paredes del cráneo lastimándose y haciendo coagulos, etcétera y deteriorando el cerebro por lo tanto no puede estar simplemente ahí metido y el bebé tampoco podría estar en esas condiciones o el feto porque se dañaría indudablemente y se moriría entonces la naturaleza sabia y hermosa decidió meterlo dentro de un líquido para protegerles y obviamente traen otras funciones por ejemplo llevarles nutrientes en el caso del cerebro con el líquido encefalorraquidio este le lleva nutrientes sobre todo la glucosa que es la que utiliza para hacer sus procesos y vitamina B6 sobre todo y otros componentes que le ayudan a sus funciones pero sin embargo su principal función es protegerlo minimizando los impactos y en el caso del líquido amniótico en el caso del feto también sirve para regular la temperatura evitar la presión del cordón umbilical etcétera pero ahí me surgió esta duda es tan efectivo el líquido amniótico y el líquido encefalorraquidio para evitar estos impactos es posible que que no se dañen realmente o sería mejor utilizar otro sistema bueno la naturaleza lo decidió pero pero de verdad es efectivo entonces decidí crear mi propio líquido amniótico para simular las condiciones violentas que pudieran ocurrir y si un sujeto de prueba o sea un huevo logra sobrevivir a esto entonces voy a buscar en mi casa materiales o ingredientes que puedan ser semejantes o asemejarse a los ingredientes o a la composición del líquido amniótico y luego de eso voy a meter el huevo y vamos a ver que pasa ok entonces vamos a ver y ojo les advierto seré brusco me pregunto si va a sobrevivir el huevo bueno como pueden ver el envase de vidrio nos servirá como simulación del cráneo o de la panza de la madre he puesto agua como líquido le pongo jabón líquido para simular los sofolípidos o las uniones que estos tienen voy a poner aceite para simular lípidos que es otro componente del líquido amniótico como ven no se revuelve pero más adelante lo logrará le pongo sal para la para los micronutrientes coloco este sobrecito de gelicar para simular las proteínas de hecho trae proteínas y colágeno hidrolizado pero para simular las mejor azúcar como carbohidratos y voy a revolver muy muy bien y muy fuerte y después de eso si pueden ver toma una coloración como amarilla es muy semejante al líquido amniótico así que podemos considerar que por el color es un éxito metemos al sujeto de prueba y veamos veamos si sobrevive todo parece puntar bien y 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 por más intento que le hice lo moví, lo agité, de hecho después lo he andado cargando lo he tratado de mover hacia abajo también que es mucho más complicado y cuesta un montón se siente la fuerza de verdad por más que intento hacer que se estrelle contra las paredes del bote no lo logro siempre logra amortiguar muy bien el líquido y como pueden ver ha soportado bastante la fuerza que le he estado haciendo y el huevo sigue ahí, sigue intacto como que sin nada entonces lo voy a dejar todavía una noche y tal vez les enseño si ya ese huevo se puede abrir que no me lo voy a comer por todo lo que ha estado ahí metido pero éxito éxito total ¿verdad?